En la senda que voy recorriendo, mi instituto me acompañará. Como niño que prende su marcha, de la mano habrá que llevar. El camino que enfrenta es muy largo, fatigoso se habrá de tomar. Virgencita te pido, me guíes, pues contigo se habrá de aliviar. Santa Teresa, te doy las gracias, tú me acoges, me das dignidad. Me valoras, me das esperanzas, y me inculcas la fe y la verdad. Santa Teresa, te doy las gracias, tú me acoges, me das dignidad. Me valoras, me das esperanzas, y me inculcas la fe y la verdad. Mi futuro lo tengo en mis manos, lucharé para ser superior. Y al tener mis principios muy claros, Dios me habrá de negar lo mejor. A luchar, compañeros, les pido, nadie puede el destino comprar. Santa Teresa, te doy las gracias, tú me acoges, me das dignidad. Me valoras, me das esperanzas, y me inculcas la fe y la verdad. Santa Teresa, te doy las gracias, tú me acoges, me das dignidad. Me valoras, me das esperanzas, y me inculcas la fe y la verdad. Santa Teresa, te doy las gracias, tú me acoges, me das esperanzas, y me inculcas la fe y la verdad. Damos término a este acto conmemorativo, invitando a los docentes presentes a ingresar a la biblioteca.